Tu mirada tiene el misterio de mis desveladas Y tu cuerpo tiene las noches que te dio mi piel Tu boca por cada suspiro se enciende a un motivo Que el destino prohibir no lo quiso y rompió el placer De tu sueño yo soy el rey De tu boca yo soy el rey De tu cuerpo y en mi caricia se desacaba Sos mi mujer De tu sueño yo soy el rey De tu boca yo soy nadie De tu amor que ya tiene dueño Rompo el secreto yo soy el rey Tu mirada tiene el misterio de mis desveladas Y tu cuerpo tiene las noches que te dio mi piel Tu boca por cada suspiro se enciende a un motivo Y a tu amor y a tu amor El destino prohibir no lo quiso y rompió el placer De tu sueño yo soy el rey De tu cuerpo y en mi caricia se desacaba Yo soy mi mujer y en mi caricia se desacaba Hoy mi mujer de tu sueño yo soy el rey De tu boca yo soy nadie De tu amor que ya tiene dueño Rompo el secreto yo soy el rey Rompo el secreto yo, el rey perdón, va a ser el rey De tu cuerpo y la pierna El rey El rey El rey El rey El rey Mi mujer Gracias por ver el video.